hey qué onda pinzasueros estamos aquí en el barrio san andrés y hoy toca una nueva sección en el canal cocinando con madres de suscriptores entonces si tú quieres también participar en este formato o más bien tu jefe pon abajo en los comentarios este hashtag y el lugar de donde vienes tú sí y es una idea demasiado chida no es sumamente chida no manches una cosa más antes de comenzar siempre sigo compartiendo nuestros vídeos con tu abuelita una vez dicho esto y todos los solos en tu barrio podemos comenzar aquí estamos con alex suscriptor desde hace mucho tiempo claro que sí claro que el seguidor de los pinches güero a ver cuéntales a la raza como nosotros nos conocimos pues yo seguía a los pinches güeros como todos ustedes y entonces un día me encontré allá en la calle y le dije hey pinche güero se bajó del uber se bajó del uber luego unas chelas y todo lo que tiene que pasar con conocer a compas como estos cabrones bueno ya estamos en la cocina con raquel que vamos a hacer hoy vamos a preparar unas ricas tortas de nopal rellenas de queso y éste sirven con un mole y aquí como guarnición sopa de arroz blanco que veo que no o sea ustedes no lo pueden ver pero pues ya podemos casi echar un vistazo aquí a los ingredientes vamos a hacer como quien dice dos recetas que es el mole donde se va a colocar la torta aquí ya tenemos los nopales que anticipadamente yo he cocido con ajo y un trocito de cebolla eso se cuestan aproximadamente unos 15 minutos con un poco de sal aquí los tenemos ya previamente cocidos y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar en un traste amplio dos nopales que más o menos sean del mismo tamaño colocamos una rebanada de queso se llama queso adobera que aquí previamente yo ya rebané procedemos a colocar encima de ese nopal este que es el que va a hacerse la torta vamos a sujetar con palillos de esta manera nada más en un extremo y en el otro ah mira ya tomaste tu propia técnica excelente nuestros jitomates ya están asados ok apagamos y colocamos en nuestra licuadora a continuación vamos a limpiar la pasta perfectamente y vamos a vaciarlo aquí a la licuadora así como viene tal y primero así round 2 este es el round número 2 si Jan puede contar moles o contar los nopales tengo mis dudas todavía perfecto bien muy bien excelente ahora vamos a agregar el chocolate que les mencionamos que lleva tres cuartos de una tablilla la que tenemos aquí remojando en caldo de pollo y a continuación vamos a agregar el caldo de pollo que tenemos ok todo en la mitad para poder licuar de todo licuarlo así está perfecto tapamos y pasamos a licuarlo ahora lo vamos a colar y porque queremos evitar esto para que no se vayan la piel del jitomate ni las semillas ya tengo aquí una cazuela de barro que es muy tradicional aquí en méxico le ponemos un poco de aceite y enseguida vamos a agregar lo que licuamos nada más hay que checar corroborar que efectivamente esté caliente lo que hacemos vamos a agregarlo todo y le agregamos y vamos a menear con una pala de madera le vamos a ir están meneando ocasionalmente de esta manera si enseguida vamos a empanizar con harina solamente harina las tortas de nopal y las vamos a tomar de una en una las pasas por aquí que se cubran totalmente de harina y las colocas aquí de hecho con tu mano incluso puedes hacer esto exacto eso en alemania lo conocemos de los de la milanesa exacto correcto nada más le sacudes un poco la golpeas aquí y las vas colocando aquí pero está bien así así está bien son cuatro claras de huevo las que tengo yo aquí vamos a ponerlas en un traste como este y las vamos a batir a punto de turrón solamente vamos a utilizar dos yemas dos yemas y cuatro claras va a haber un poquito de ruido partimos pero si quieren este cortar y vamos a proceder ahí viene lo bueno lo bueno lo bueno de este platillo si se toma un nopal le damos una sacudida para quitar el exceso de harina si entonces lo metemos al huevo para que quede de esta manera si se toma de un extremo y lo llevamos directo al aceite con mucho cuidado sí con mucho cuidado para que no nos vaya a salpicar quieres hacerlo con una pequeña o la que tú quieras no creo que está bien está bien está bien con permiso ya puedes colocarla acá pero está media así está bien está bien está bien ahí puedes quitarte sí mira está bien mira Raquel, Raquel, ya no. Ten cuidado. Vamos a voltearla siempre. Yo siempre me apoyo en un tenedor para que no nos vaya a salpicar el aceite. Y lo voy a hacer. Me recuerda un poco a la preparación de chile de... Relleno. Chiles de nogada o los chiles rellenos. Sí, es correcto. Leca, leca. Ya está, esta ya está lista. ¿Y después? Después, no. Las vamos a colocar en este platito que tenemos aquí. Para que se escurra el exceso de aceite. Y aquí ya tenemos nuestras tortitas. Pues ya quedaron listas nuestras tortas. Y ya quedó listo nuestro mole. Aquí está. Lo vamos a servir con una sopita de arroz a la jardinera. Entonces ahorita montamos el plato para que lo vean ustedes. Ok. Sí, perfecto. Este, no sé si gusten traerse unas chelas o no sé. Yo sigo en esos consejos. No dejen que su normal es influyente. Mala diferencia. Bueno, entonces procedemos de la siguiente manera. Tomamos una tortita. Ya está nuestro arroz. Y ya servimos nuestro plato. Mole. Pues ya es hora de probar ese platillo por primera vez. No pague como plato principal. Esto es súper curioso. Así es. Se ve súper delicioso. Nada más hay que tener cuidado con los palillos. No, es cierto. Sabes que van por ahí los palillos. Tú lo vas a degustar. Está súper rico. Quiero también. ¿Quieres? Ajá. Quieres, vamos a grabar la reflexión de nuevo. Ajá. Ajá. Es delicioso. Creo que ese es el plato de ya. Muy, muy rico. Raquel, felicidades. Muchísimas gracias. Por cierto, en exactamente una semana, otra vez, el miércoles a las 2. A las 2. Siempre a las 2. Dos. Domingo y miércoles a las 2. Tiempo de nuevo video de los pinches buenos. Vamos a estar en un kianguis que es bastante, bueno, no es bastante único. Es único en México. Entonces, acompáñenos. También checa el video en el que nosotros fuimos a uno de los pueblos más mágicos de México. Sin embargo, no es pueblo mágico. Algo curioso. Si quieren saber por qué, hagan clic aquí arriba en la tarjetita. O también el link está abajo en la descripción. Mil gracias por invitarnos. La verdad, nos pasamos súper chido. Y aprendemos una nueva receta. Porque está chido para hacerlo en casa, o sea. Es un placer tenerlos aquí en casa. Conocerlos. Son gente muy amable. Limpísimos. Guapísimos. Bueno, para mí, gusto de ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Cut. No, no, no. 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 No. No, 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 no.